Señor yo creo, pero aumenta mi fe, Señor yo creo, pero aumenta mi fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo, Creador del Cielo y de la Tierra, Señor yo creo, pero aumenta mi fe, Señor yo creo, pero aumenta mi fe, creo en Jesucristo su único Hijo, que se hizo hombre, que se hizo hombre y murió por salvarlo, Señor yo creo, pero aumenta mi fe, Señor yo creo, pero aumenta mi fe, creo, creo en el Espíritu Santo, y en la Iglesia Católica nuestra Madre, Señor yo creo, pero aumenta mi fe, Señor yo creo, pero aumenta mi fe.